A ver, 3, 2, 1, ya Hostia, mira que bonito Está claro que no entro, ¿no? Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Este también es un Ojo 1? No, este es un mapa normal ¿Dónde está la meta, compañero? Yo creo que hay que descubrirla Hay que pasar por los aros estos ¿Qué? Hostia, lo he metido ¿Dónde es? No sé, no sé Yo he ido por el aros del medio Y después he caído en el de abajo Pero no he entrado en el de abajo A ver, a ver si Goti la mete Es el de abajo, es el de abajo No, no, porque Goti la ha metido en el de abajo y no Pues a mí me ha salido de abajo Yo creo que era random Yo creo que sí, ¿eh? Yo por aquí A mí me gusta el 3 Oh, qué guapo Qué guapo Aquí va, aquí va Estoy invisible realmente Este creo que es un mapa de suertes, tío Sí Pero, ¿has visto que aquí nos restan unos suman puntos? ¿Ah, no? ¿Lo ves? Sí, ya Aleja la cámara Aleja la cámara Pero es verdad que restan No me deja Con el zoom Con la rueda de esto Sí, sí Cada vez va más para abajo Ah, oh, GG ¿Qué es que has hecho? Es verdad que no lo ponen cierto Yo menos dos ¿En tres también? ¿Y tú, Jose? No, yo en dos En cero En cero No lo sé Empujarme, por favor ¡Hala! ¡Niun! 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 ¿Sabes que la va ahí? Ah, y esto que es Esto es muy raro, ¿eh? ¡Uy, cañón, 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 cañón! ¡Uy! ¿En el cofre? ¡Con la policia de Pamela! Eh, ¿quién abre el cofre? A ver, acá hay muchas metas Eh... ¿Hay que golpearlas todas? ¿En serio? ¿Hay muchas metas? ¡Oh! Sí, 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 sí Hay que golpear ¿Las verdes? Son verdes Pequeñísimas, pequeñísimas Me falta una ¿Ves? ¿Ves el marcador? Que lo que hay En las piedras Que es amarillo El marcador Cuando le das Pues a mí me falta una Ah, vale La veo, la veo Ahí está ¿No le da o qué? Ah, ahora ya ¡Ah! Entro con las patatas He fallado un golpe, tú ¡Oh! Y te resta golpes, creo ¡Yo, tío! Son muy pequeñísimas, eh Hay una... Te voy a decir Una en la mina Una en la hoguera Ah, vale Ya las hechas Y... Pues está muy bien Este mapa, eh Ya buscaré al creador Vamos, Jodie Tú puedes ¡Hostia! Casi me pasó, tú Vamos a ver ¡Hostia! ¡Equiva! ¡Oh, qué mal! Ah, bueno, aquí la F está bien puesta Ya buscaré más mapas El creador este, tú Ah, está Está interesante Está muy currada Godi se ha caído No sé ni cómo ¡Fuerte! ¡Godi que ha pasado! ¡Ay! Uy, me ha caído No se ha caído, tú Esco Como vengo ya ahí Corriendo por el campo Uno que llega Dos que ya hace ¿Te entiendes a haber caído, tú? Hombre, tío No son malas enteras Se puede hackear, ¿no? Toma ¡Uy! ¿Lo has hackeado o qué? No, casi, casi, casi Ah, ¿qué es ahí? Ay, cañé No, no, ahí no es Ahí no es Es el 6 ¿En qué hoy estamos? Es verdad, es verdad Es eso, otro, es eso Otro, tú Claro, estamos en los 5 Pero písame, hijo Sí, por Dios Ay, Dios mío No, no, no es así Espérate, voy a hacer así Y ahora le voy a tirar fuerte ¿Y ahora sí? Ah, ah ¿Qué haces? Nada, nada, nada Yo intentando ¡Adiós! ¡Yuu! No, amor ¡Ah! Venga Ya ves Joder, más fácil tú así Ay, claro, tío Chaval, chaval ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo intento hackear, tú Es lo divertido ¿Cuántos golpes has hecho? Yo no lo sé Creo que 7 Yo 10 golpes 7 Por intentar hackear, sí, hombre Este es el hoyo Que se había intentado tirar Ah, ah, ah O sea, cuidadito, ¿eh? Sí Uy Godi está hablando por el chat Y no haces ni caso Madre mía, tú El 23 se viene este Y dice Uh, sí, 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 sí Sí, 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 sí O sea, el 23 dan el Rocket League gratis Y yo les quiero dar durote, tío Papote Tanto yo con mis colea Como con Godi Quiero que tanto Zeta como Godi Me enseñen a A carrilear una partida Con un coche de juguete Yo nunca he jugado Usted, adiós Tampoco Y adentro Y tres, muy bien Godi está visitando la ciudad miniatura Oh, oh Ay, Dios mío Al borde se ha quedado Ah, está adentro Ah Vale Ah, vale, que está ahí Yo me quedo aquí Uy Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, al suelo Yo así, tranquilo Y ya está Preocupaciones En tres, ¿no? Yo también lo voy a hacer en tres Hostia No, en cuatro tú Mierda, le da la F Da igual, dale a la F Ah, no, claro Y para abajo Ah, no, qué suerte, ¿no? Hijo de perra, tío Le he hecho en uno más Che, que hijo de perra Ya lo juego contigo Y así tiene un empujo, eh Enfadao ¡Ah, perdón, José! Es que, por Dios, se ha empujado a la raja Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Qué rata, qué rata Es que, por Dios Me lo va a hacer otra vez Sí, sí, hazlo, hazlo, por Dios Ahí no me podía hacer nada Ah, yo he perdido, me lo Ya, sí, va Voy perdiendo Sí, hoy no está No te veo yo puesto bien en el golf, eh No, la verdad Uy, vale, ganaste Espérate No, aquí no Me vale La verdad es que me vale mucho, eh Que se ha caído, que suerte, tú Se ha caído mi dignidad Qué mala suerte, tú Pero sí la arreglas A mí también, a mí, a mí A mí también se me ha caído Qué asco de dignidad, tú Bueno, 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 bueno Anda con el correcto, ¿no? Hombre, por supuesto Hay que observar Aunque no tenía suerte, la verdad Intesto es suma, ¿no? Eh Pues nada Yo después de este De este Voy a cambiar de juego Porque es que no me va a mover El esteril, ¿vale? Vale Eh, con cuidado Ahora Bueno, bueno Qué guapo esto, ¿no? Godi Godi nos va adelantando, eh Esto tiene un empujo ¿Me tiene alguna oportunidad? Uy, Godi, Godi Compañero Que viene, que viene Ah, no puedes empujarle Qué mala suerte, tú Que viene, que viene ¡Hostia! Eh, deja que a los que has Escúridos Y vámonos para abajo Todos juntos De la mano ¿Cómo lo has hecho, tú? Burjería No seas malo, nada Así que te voy a venir Eso No, no, no Si se te voy a tomar Nada Si no seas malo ¡Hostia! Perfecto, Godi Madre mía 6, 5 El hackeo de antes ¿Qué te pasa esto? 5, claro Uy, el fantasma ¿Está bien todo? La ha roto Qué susto Cuidado, cuidado Que hay fantasmas Muy chungos, eh Uff Uff ¡Hostia! Uy, el fantasma Cuidado, eh Hola, Godi Yo soy bueno, eh Espera, Godi Espera, Godi No, no No seas mala gente, tío Que yo chequeo entre fantasmas Eres el que hace fantasmas Hostia, estamos fantasmas Cuidado con el fantasma Uy No Qué asco Ojalá usted ha salido un fantasma No, hombre Hostia ¿Y este arcoiris, tío? Viva el GTB, hermano Ah Oye, ¿y esta estrella? Un compañero Compañero, te va a caer Bueno, bueno Pa' abajo Oh, perfecto Me ha dejado super bien, eh Y a José A mí me ha dejado un boquete, tío Estoy en el boquetón A mí me ha dejado rectísimo, tú Pero entre igual Entre igual Y a Godi también la dejó perfecto, también No, fue nada Perfecto Perfecto Mira que lo tenía Mira que lo tenía Pento de Godi A ver So, aleluya Uf Ole No digas eso Mira No Para atrás, para adentro Ahí está Qué guapo Qué guapo, ¿no? Esto He necesitado tres tiros para meterme ahí, ¿vale? O sea, soy malísimo Estupendo Son engranajes Vámonos Godi, tío primero Copa Vamos Hola, compañero Adiós Me ha echado la meto yo desde aquí Es para atrás, ¿eh? Empújame Ole Que vale, da muy flot Ole ¿Qué ha pasado, compañero? Que mala persona, tú, ¿eh? Ole, qué bonito ha sido eso, Godi Qué bonito Precioso Y aunque va empujado Lo he hecho en tres Cuidado que hay una roca ahí, ¿eh? Toma Los dos Los dos Ahí están los pillos No, 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 no Para adentro, tú Uy, que se va, Godi No Lo he hecho es muy fácil Igualmente Te empujas solo Estupendo Yo tres, yo tres Bogey, un bogey Uff, para abajo No, así, no se No se te llega Pero es que hay dos caminos, tú Uno para arriba Y otro para abajo Eh, sí La cosa es esa Oh Oh Oh, lo he dejado Cuando termine hecho Voy a cerrar directo Voy a abrir Minecraft Y a tope de Power Voy a poner a construir Tranquilito Vale, para aquí No me quiero arriesgar Por si acaso Tenemos que ver eso, Nasi La serie que te he dicho De Minecraft Tiene que ver el servidor Si tú, por ejemplo Creo que Silver pagaba dos euros Por un servidor al mes, creo No sé dónde Pero vaya que si Ponemos un euro cada uno Del mes Ya te digo Ya me iba a pagar los dos O sea que Ahora miramos Ah, ya vea Mmm ¡Goddy! Que fe, tomo al mío tú Uy, ya sí El bombazo Que Goddy me va a dar La típica jornada Pues Lionel Vamos Hostia Que me he empujado Uy, Goddy Yo soy bueno Yo soy bueno Vamos Estupendo Voy a perder esta Juega Oh Oh, que ha pasado Gravedad Hay gravedad, eh Oh Vaya F, ¿no? Yo lo he hecho Perfecto Mira, mira, mira Goddy ahí Vale No puedo empujarlo Es que estoy hablando Estoy hablando con el chat Y eso Y como que Si le empujo Lo tiro pa'lante ¿Qué es Jose? Por Dios Madre mía tú, Jose Siempre medio La trigonometría, tío Ha sido Jose, eh ¿Yo? Vale, digame Dios me libre ¿Es el último ya? Y me ha ganado Ha ganado Bueno, bueno, compañero Por un punto Por un punto, tío Y no me ha mandado ni un gorro Tú, que asco de vida A mí no me ha mandado nada tampoco Oh, sí Otro sombrero de hamburguesa Por hecho, ¿qué es? Así que bueno, chicos Hasta que ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyar mucho este vídeo Dando un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para enterar el segundo vídeo Compártelo con vuestros amigos y amigas Y ya sabéis que aquí debajo En la descripción Tenéis mis otras redes sociales Para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que ha sido importante Y nos vemos, chicos Adiós